Hemos recibido una nota del Presidente del Estado, Presidente Evo Morales, remitiendo al Senado la consideración de la designación del señor ciudadano Sacha Llorenti ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Lo que se va a hacer vía procedimiento de la Cámara de Senadores se está remitiendo a la Comisión de Relaciones Internacionales. Para la consideración respectiva, la Comisión en el procedimiento informará al Pleno, entiendo la próxima semana, esta designación, esta solicitud que hace el Presidente del Estado es además acompañada de otra solicitud para un embajador en Italia que representa al Estado boliviano, en todo caso vía procedimiento se estará tratando esto, le digo, la próxima semana. Nosotros lo que tenemos que hacer es vía procedimiento se analiza esta solicitud que hace el Presidente y en todo caso el Senado tiene que emitir, la Comisión tiene que emitir su informe al Plenario. La responsabilidad de nombrar a sus directos colaboradores o representantes en el ámbito diplomático es del primer mangatario, el Presidente Morales. Hay que respetar su decisión, pero no la comparto de ninguna manera, seguramente gran parte de la sociedad también. La Comisión es un personaje nefasto y todavía para que sea nuestro embajador hasta Naciones Unidas donde van todos los reclamos sobre las transgresiones a la normativa legal y a los tratados y resoluciones de carácter internacional referente a derechos humanos. Seguramente está yendo a lavar la cara del Gobierno Nacional, tienen un objetivo y como tienen los dos tercios en el Senado van a aprobar aquello con seguridad.